El Partido Acción Nacional reforzó su campaña de recolección de firmas para llevar a consulta ciudadana el tema de los salarios mínimos. Con la presencia de la Secretaria Nacional Panista de Vinculación con la Sociedad y Diputada Federal por el Estado de Puebla, Blanca Jiménez Castillo, el Partido Acción Nacional en Hidalgo arrancó el reforzamiento de su campaña de recolección de firmas para llevar a consulta ciudadana el tema de los salarios mínimos. La legisladora federal aseguró que no solo tienen confianza en lograr la meta en el país de juntar los 2 millones de firmas necesarias y las más de 32 mil en el Estado, sino también de que se pueda celebrar la consulta y que ello redunde en algo positivo para la clase trabajadora del Estado y del país en general. Por su parte, el dirigente estatal de Acción Nacional, Alejandro Moreno Abut, señaló que esta campaña tiene como meta principal luchar por algo justo y que es un reclamo de todo trabajador. Además, indicó que su instituto político buscará plantear su propuesta a la clase empresarial para que ponga algo de su parte. Con información de Jaime Renalde e imágenes de Arnulfo Cruz para síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Hasta aquí la información, lo invito a seguirnos a través de nuestra página de internet, redes sociales y la versión impresa de nuestro diario. Mi nombre es Ana Soto y los espero en el siguiente corte informativo de Sintesis Hidalgo.